Eh, tres días, tres días faltan para el especial de Nochevieja. ¿Tenéis que verlo? Claro. El especial de Nochevieja, José Mota, en la Number One, en la primera. Faltan tres días solo. Relamiéndome estoy ya, para verlo. ¿Habrá risa? Bueno, ¿y entonces qué va a ver si no? No comprendes. Ah, ¿no? El especial de Nochevieja en tres días, en el sofá de casa... Sinvergüenza sois. Sinvergüenza sois.